Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas tardes. La sociedad es machista y la medicina también. Primero, ¿de qué mueren las mujeres? Cuando uno pregunta de qué mueren las mujeres, la gente va a decir, en general, hombres y mujeres, de enfermedades ginecológicas. Cáncer de mama, cuello de útero, ovario. No es así. Las mujeres mueren de infarto. Desde el año 2007 para acá, la primera causa de muerte en la mujer es de infarto agudo de miocardio. La sociedad sigue pensando que el que muere de infarto es el hombre. No es así. Cambió. ¿Por qué? Dos motivos. El primero, la mujer, en la vida actual, tiene toda la tarea que tenía antes. Trabaja en la casa, los chicos, la familia, estar bien, el colegio, todo. Más, salir a trabajar, la actividad de estudiar, tiene una doble imposición. Mucho más que el hombre. Eso se llama estrés femenino. Segundo, la mujer fuma. Las tabacaleras tuvieron éxito. Desarrollan aterosclerosis más rápidamente. Y ambas causas, estrés femenino y cigarrillo, determinan que la mujer tenga más infarto que el hombre. Segundo punto, dolor cardíaco. El dolor de ataque cardíaco, de infarto agudo de miocardio, es un dolor típico de pecho intenso, retroexternal, en el hueso del medio del tórax, en la zona de distribución de la corbata, como si fuera masculino, intenso, opresivo, que irradia, se traslada a otro lado, raíz de cuello, hombro izquierdo, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, estos dos dedos, boca del estómago, espalda, acompañado de náuseas, vómitos, sensación de malestar general, sensación de hipotensión arterial, sudoración. Ese es el dolor típico del hombre. La mujer tiene un dolor distinto. Doctor, me duele un poquito el pecho, pero se me va. A veces transpiro, subo las escaleras y tengo taquicardia, estoy nervioso y me duele el pecho, entonces los médicos en una guardia le dan un ansiolítico porque puede ser nervios. Ayer me dolió el doctor, y ¿qué pasó? No, me dolía, pero fui a buscar a los chicos al colegio y se me fue yendo. Poco tiempo después, muerte súbita, infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque el dolor femenino es distinto al masculino. Dos. Tres. Síndrome de corazón roto, broken heart, disquinesia, apical idiopática, miocardiopatía, por estrés o enfermedad de Takotsubo. ¿Qué es? Es un paciente que ingresa a la guardia, que va a unidad de terapia intensiva o unidad coronaria y presenta un cuadro clínico típico de infarto agudo de miocardio, electrocardiograma de infarto agudo de miocardio, análisis de sangre de infarto agudo de miocardio, estudios complementarios de infarto agudo de miocardio, y muchas veces ha agregado un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca y cursa con una mortalidad del 5 al 7%. Estudiamos las arterias coronarias con una coronariografía y vemos que están sanas. No fue un infarto. Fue una pérdida de función cardiológica súbita, como un agotamiento súbito. El 95% de estos pacientes son mujeres. Cuando uno interroga, descubre que una semana antes, varias semanas antes o algunos meses antes, tuvieron un fuerte dolor emocional como anticipando el dolor cardíaco, broken heart o enfermedad del corazón roto, la muerte de un familiar querido, un hijo, una separación matrimonial, un desaire amoroso. El 95% de estos pacientes son mujeres. Les voy a mostrar una foto mía. Vale la pena porque es de hace 59 años. Pero esto no es más que un pretexto para mostrar una foto de ella, mi mamá, que me dio la vida, me crió, me educó, falleció hace un mes y un día me dijo, Dani, nunca le faltes el respeto a una mujer. Gracias. Gracias.